¡Gracias! Bueno, y en la Cruz Roja ha habido un conflicto, varias personas heridas y apresadas. Vamos a ver la nota que sobre ello ha preparado Telenoticias. Y luego hablamos con el exdirector de la Cruz Roja, Gustavo Lara. Todo comenzó cuando un grupo de personas encabezado por el señor Julio Humberto se presentó a la Cruz Roja Dominicana alegando que una sentencia del Tribunal Constitucional lo acredita como el nuevo director de ese organismo. La pelea permaneció por varios minutos. Pistola en mano, armas blancas y piedras se pudieron observar durante la regerta que terminó con varias personas heridas. La policía se empeñó a fondo para tratar de controlar la situación que por momento ponía en peligro la vida de los presentes. Tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos una carta de la Procuraduría General de la República, donde nos reconoce nuestro derecho. En cambio, el actual director del organismo, Braulio Alcántara, lamentó la situación a la vez que dijo desconocer de la sentencia que los descalifica en el cargo. Un grupo de desaprensivos encabezado por el señor Dini Cabral Capellán y el señor Franklin Gómez penetraron a la sede de esta institución humanitaria para lograr la penetración aquí. Encadenaron, amordazaron y golpearon la seguridad de la entidad, reduciéndolo, posándolos y penetrando a las propiedades de la Cruz Roja Dominicana. En tanto, los más afectados de la situación fueron los pacientes que no pudieron recibir la entrega de sangre. Y dicen que ya ellos no cerraron, que no van a vender sangre, que tienen todo cerrado ahí. Entonces, uno tiene que irse de aquí, ¿para dónde uno va a coger? Uno con una paciente allí ingresada. ¿Eso fue por la situación que se presentó? Por el lío que tenían ahí, sí. Yo tengo a mi hermano allí en el centro de Otorrino. Necesita dos pintas de sangre O negativo, que no aparece casi en el país. Traje un donante, ya lo evaluaron y todo. Tienen una pinta ahí. No me la van a vender por la situación y todo. Nosotros comenzamos a trabajar, lo que pasa que en vista de que la situación se estaba tornando un poco difícil, entonces ya íbamos a parar, pero seguíamos trabajando aún. Pero al hablar con las autoridades, nos sentimos más confiados, íbamos a reiniciar. De esta situación resultaron varias personas detenidas que serán puestas a disposición de la justicia. Para Telenoticias, Nixon Rodríguez. Bueno, ahí están los detalles de lo acontecido y por eso vamos a entrevistar en este bloque del programa al señor Gustavo Lara, quien fue director de la Cruz Roja y puede arrojarnos luz acerca de más o menos de qué se trata el fondo del conflicto, cómo resultan las designaciones y dónde está la duda. Muchas gracias, señor Lara, por acompañarnos tan temprano en la mañana. Buenos días. Buenos días, buenos días, Leuchi, buenos días, Carolina y Edith. Un placer saludarles y a todo el pueblo dominicano. Bueno, ¿en qué consiste el conflicto? Porque quisiéramos entender, antes al director de la Cruz Roja era un decreto del presidente que lo nombraba, pero eso cambió. Entonces, ¿cómo es posible que haya un conflicto de dos que quieren ser el director y que lo dirimen a palos y a batazos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Hemos apelado a usted, que fue director, para que nos explique las estructuras. Sí, fíjate. El barco jurídico de la Cruz Roja Dominicana, definido por la ley 4198 del 16 de enero de 1998, establece claramente cuál es el procedimiento, le da la autoridad a la Cruz Roja Dominicana, a la sociedad nacional, a funcionar acorde a lo establecido en los convenios de Ginebra y acorde a la ley que le da su personería jurídica de derecho privado completamente. La Cruz Roja es la que, mediante una asamblea general, elige al Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana y a su presidente cada cuatro años. Desde el 2003, por primera vez se logró superar los conflictos que habían y la Cruz Roja celebró asambleas y ha elegido sus autoridades 2003, 2007, 2011, 2015, 2019. Y le corresponde elegir de nuevo autoridades en el 2023. Eso lo eligen los presidentes de los consejos provinciales de la Cruz Roja, reunidos en asamblea cada cuatro años, eligen su presidente. Las personas que están manejando el conflicto... Se ha perdido el sonido. Sí, él lo va a recuperar. Le informaremos, por tanto, al señor Lara que entre las opciones que da el dispositivo móvil para la comunicación a través de esa plataforma aquí con el programa está la opción de silenciar el micrófono. Suele tener un dibujo como de un micrófono con una rayita... Que quizás él lo tocó sin dar secuencia. Sí, quizás eso pasa con mucha frecuencia. Si él vuelve y le da ese botón, pues tendremos sonido de nuevo. De todas maneras, sabemos que producción ya está trabajando en ello para tener al señor Lara con nosotros otra vez. Ya informaba él que la historia, empezaba a narrar la historia de las normativas que rigen la designación de la Cruz Roja, precisamente porque en base a esa discusión parece estar, digamos, una parte de los cimientos del conflicto que podían ver durante la nota que preparó a los fines telenoticias al inicio de este bloque. Sí, hay uno que dice que es el otro que dice que es él también. Y lo dirimen a palo. Creo que los dos se están autodescalificando, ¿verdad? Ok, hemos recuperado el sonido del señor Lara, Gustavo Lara. Adelante, continúe, por favor. Sí, le decía que la autoridad de la Cruz Roja la tiene la Asamblea que eligió su presidente en el 2017. ¿Quién es el presidente actual? En el 2017 eligió al Consejo Nacional, eligió a la doctora Ligia Leroux como presidente y al doctor Miguel Sanz como primer vicepresidente. Ante el fallecimiento de la doctora Ligia Leroux, lamentable fallecimiento, el doctor Miguel Sanz es el que la sucede automáticamente y luego se realiza una asamblea que lo ratifica como presidente. O sea, las personas que interrumpieron han cometido un grave error. Primero, fueron personas ya expulsadas por la Cruz Roja, una como empleado porque violentó unos procedimientos y el señor Capellán, que era vicepresidente electo en la Asamblea de 2007 al 2011, pero cometió el error de presentarse como candidato a un puesto electivo, lo cual está prohibido por el reglamento interno de la Cruz Roja. Y el reglamento interno de la Cruz Roja lo establece la misma Cruz Roja de acuerdo a la ley 4198, que establece eso y eso él lo sabía. ¿Se postuló a un cargo electivo en las elecciones? Es que no se puede. O sea, nadie puede, ningún directivo de la Cruz Roja, ni local ni nacional, puede ser un candidato a un puesto electivo político. No es compatible con las elecciones. Cualquier miembro que quiere ser directivo tiene que solicitar una renuncia, que le acepten la renuncia y quedarse como voluntario de la Cruz Roja Dominicana. Y entonces, ¿en qué se basa ese señor? Repítame el nombre, por favor. ¿En qué se basa para reclamar la Secretaría General? No, no, él está reclamando la presidencia de la Cruz Roja Dominicana, porque él era vicepresidente en el 2009, era 2009-2011, y a él lo expulsaron en el 2009 porque presentó una candidatura a regidor en la provincia, en el municipio de San Juan de la Maguana. O sea, él no es miembro de la Cruz Roja del 2009. Inexplicablemente, se manejó un proceso que él presentó como que él era un empleado de la Cruz Roja Dominicana o era un accionista de una empresa y no sé cómo consiguió una sentencia que es inconcebible, porque la Cruz Roja es la que se da a sus autoridades de acuerdo al marco jurídico. Además, el violentar la Cruz Roja de esa manera, impidiéndole brindar un servicio prioritario como es el banco de sangre, es un acto criminal que obviamente lo incrimina a él y a los que lo acompañaron a un juicio penal. Eso es imposible hacerlo. ¿Cuál es el nombre de él? Víctor Julio Dini Capellán. Y estaba acompañado por otra persona, el doctor Franklin Gómez, que fue empleado de la Cruz Roja y que en el 2007 en la Asamblea irrumpió en el local de la Asamblea porque él quería ser candidato a la presidencia y eso no se puede hacer así. Para ser miembro de la Asamblea hay que ser presidente de una provincia y luego de ser presidente de ese consejo provincial, provincial, debe ser presentar una candidatura de acuerdo a lo que establece el reglamento. O sea, esa persona no es de la Cruz Roja desde el 2007. Ambos están fuera de esos procedimientos. No veo la razón. Bien, pues, muchas gracias, señor Lara, por compartir estos detalles. Nos quedan apenas cinco minutos. Vamos a tratar de tener mañana al señor Capellán para oír su versión de estos hechos. Ahora, esa imagen que ustedes han visto ahí cayéndose a palos. Vi un tuit ayer, lamentablemente en este momento no recuerdo quién fue el que lo puso, pero me pareció genial porque decía, esto que se están cayendo a palos, ustedes pueden estar seguros que lo que quieren no es donar sangre. Ellos no se están peleando para donar sangre. No, al revés. Ese encuentro lo que puede generar es más necesidad de donar sangre. Sí, claro. Que la gente le done a la Cruz Roja en sí misma. Claro. No a través de la Cruz Roja. Exactamente. Eso es lo que eso puede generar. Una pena, además, que los conflictos institucionales, reformulo eso, que la institucionalidad esté tan mal, que los conflictos institucionales se resuelvan a puños. ¿A palos? A palos, sí. A puños no, porque se evidenció que no saben pelear. No saben pelear. Tú no viste a uno tirándole un gancho al estómago al otro, pero a un metro. ¿Cómo hace un gancho en el estómago? Bueno, así, pero como a 10 metros. ¿Por qué? Eso no han peleado, ¿no? Eso no tuvieron en escuelas públicas. Estuvieron en la escuela. Ahora, lo de los palos sí tienen swing. Como que lo saben, eso sí, como que lo saben usar los palos. Que han peleado con palos. Sí. Señores, qué espectáculo más deprimente. Disputarse la dirección de una entidad pública, yo creo que están descalificados. Definitivamente, con este tipo de acciones. Además, la Cruz Roja siempre ha sido, como que en todas partes del mundo, un órgano de respeto. Claro. Que inspira respeto, porque cuando hay guerra, se deja pasar la Cruz Roja. Claro. Entre los ejércitos. Cuando hay disputas, la Cruz Roja entra. De hecho, hay quienes se han vestido y han puesto. Llevar eso es un honor. Entonces, a uno le preocupa semejante espectáculo de decadencia. Porque fue un espectáculo, pero decadente. Sí. Pero nada, ya vamos a seguir y vamos a mirar a ver qué pasa con este proceso. Y tenemos otros temas que vamos a darle seguimiento mañana. Uchilora, usted decía sobre lo que dijo el abogado Julio Cury, que se refirió a que al menos tres de los imputados en la operación Pulpo, porque se está pendiente de una decisión, ellos piden variar las medidas de coerción, habría llegado a un acuerdo con el Ministerio Público. Por lo menos hemos podido confirmar de dos, incluido el exdirector de la OISO, el señor Francisco Pagán. Y el otro, ¿cuál es Cristo? Yo no, no, es Uriel, el que yo tengo confirmado. Suriel, que es el joven, que su padre tenía como así como mucho ascendente económico y demás, le alquiló una oficina, un local a Alexis Medina. Y bueno, trataba de explicar un poco cómo se involucró en ese proceso. No logró demostrarlo bien. Hubo, yo recuerdo ese interrogatorio. Y entonces, ambos han llegado a un acuerdo. Y él habló de tres, la otra persona no puedo determinar ni alcance a oírlo. Bueno, el otro entonces es el ingeniero Aquiles Christopher. En estos días, entrevistamos aquí a un hermano de él que es médico. Creo que es médico, ¿no? Que... Que hablaba de su salud. Que describió su estado de salud. Y realmente, ustedes saben que cuando un funcionario va a parar a la cárcel, siempre e inmediatamente están enfermos. Pero en este caso, parece que está muy bien documentado el estado de salud. Y que es precario. Es precario. Bueno, ya veremos cómo eso se va a reflejar en el caso pulpo, sobre todo porque van a seguir pidiendo medidas, que varíen las medidas de coerción, sobre todo a Alexis Medina Sánchez. Señores, así concluimos la jornada de hoy. Así es. Seguimos trabajando para ustedes para tratar de entregarles mañana un programa lleno de contenido interesante para ustedes. Aunque no nos escuchen, ¿de qué mañana estamos en eso? Así mismo es. Como dicen en las telefones. Sí, que tengan un día con muchas realizaciones positivas y los esperamos mañana a las seis. Un placer y un honor. Un placer y un sabor. Un placer y un saborlevel. Un placer.